El tema insignia del grupo Nietzsche, Buenaventura y Caney A Mercedes, por cariño Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche disculpa, pide pues, no es nuestra culpa En la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos Que en el alma se nos pegaron y con otro no comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande Son diches como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Del Caney y el Boulevard, camino a tus pasos Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos Del Caney y el Boulevard, camino a tus pasos Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos Del Caney y el Boulevard, camino a tus pasos Ahí llegamos al final, luego nos cambiamos Lo mismo que por tus calles Y una morena pasar ¡Ay qué rica es este! En ella se levanta y no nos va a perder presente En la vida tan solo una, aunque te dan suerte Consejo, tan solo una la más Consejo, tan solo ella no más Consejo, es la más pura verdad Consejo, es la más santa verdad Consejo, madre una sola y no más ¡Vamos! 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 Sabe que tengo en el corazón Sin dos mis ojos me digo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!